Mis pinturas se basan en la expresión de sensaciones, emociones y son el producto de dejar fluir mi ser interior. Las comparo con un viaje, un viaje donde no solo es importante llegar a la meta, sino también transitar, derribar obstáculos y muchas veces seguir aunque nos sintamos cansados. En el proceso de pintura de mis obras suelen ocurrir estas cosas, por eso improviso muchas veces para que deje de salir lo espontáneo y eso me guíe hasta el final. Les presento Voyage, una obra que me hizo viajar imaginariamente hasta un lugar que solo existe en mis sueños.